cómo verte y sentirte mejor que otros hombres. Muchachos, muchos de ustedes andan caminando sintiéndose menos de, sintiéndose como que no son suficientes comparado a otros hombres, entonces hoy te voy a enseñar cómo no sólo verte mejor, pero sentirte mejor que otros hombres. Por ejemplo, quiero que pongas post-it, los papelillos esos que se pegan de oficina post-it, póngate unos cuatro o cinco en tu vidrio, así en la mañana, y pon en inglés afirmaciones, creo que se dice en español, pero bueno, pon cosas positivas. ¿Qué características usas para describirte? Inteligente, fuerte, masculino, trabajador, no me importa, y aunque suene un poco arrogante, pon algunas cualidades que usted se asocia con o quiere hacer como, ponernos en ese post, después pon afirmaciones, o pone metas que quieres a tener en tu vida, lo que sea, un millón de dólares, diez millón, medio millón, no me importa qué tan loca sea la meta, pon la meta, pon las afirmaciones, pon los mejores quotes que hayes, pon en unos cuatro o cinco, así todas las mañanas cuando te levantas y te miras en el espejo por mañana, quiero que leas eso y empieces tu día con esa positividad de quién eres o quién quieres hacer y a dónde quieres llegar. El problema de mucha gente y no entiende el poder de la mente es que toda esa positividad la tenés tan aplastada con toda la negatividad de que no eres suficiente y por eso no llegas a donde quieres llegar. Muchachos, la mente es poderosa y cuando usted pone en la parte de enfrente de tu mente todos los días quién tú eres, cómo quieres ser, a dónde quieres llegar, eso va a afectar cómo te mueves. Dos, vístete mejor. No me importa si la situación lo pide o no lo pide, vístete mejor. Tienes que vestirte tan bien que llega un punto, hasta esos momentos donde dices yo, tal vez es mucho, tal vez es siloto. No, muchachos, no importa. Lo peor que puede pasar es que te vas a vestir tan bien que las otras personas se van a sentir un poco incómodas y lo mejor que puede pasar es que van a pensar que sos estiloso y te mires atractivo, queriendo decir que no pierdes si te vistes bien a cada tiempo. Tienes que elevar tu exterior para elevar tu interior, eso importa. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil ponerte tus atuendos y esto y lo otro, entonces estamos tratando algo nuevo con Essentials. Este es un grupo pequeño a donde estamos haciendo una suscripción de atuendos, queriendo decir que si usted clica el link que está ahí abajo, yo cada mes te voy a poner un atuendo de Essentials que ya está preparado, ya está estilizado, usted solo se lo tiene que poner y para afuera, ya sabe que te vas a ver bien. Pero aquí está lo bueno, por hoy en día, para los primeros que cliquen ese link y se suscriben a este programa, a donde yo prácticamente voy a ser tu estilista personal, lo interesante va a ser es que hoy vas a recibir dos atuendos, uno va a ser gratis. Te voy a quitar 50%, queriendo decir que te voy a estilizar dos atuendos perfectos que van a ser ultra versátiles para casi todo aspecto de tu vida. Y por ejemplo, ahorita ando el hoodie de Essentials, el zipper, queriendo decir que yo te lo voy a estilizar para que no tengas que pensar muchachos, lo agarras, te lo pones para afuera y te ves bien, así de fácil. Pero aquí está lo más interesante, si sos parte de estos suscriptores muchachos, a donde todos los meses vas a recibir un nuevo atuendo, el mes que viene de octubre, viene nuestra nueva colección de Essentials, quiero decirles algo, esta colección va a tener 18 nuevas piezas, es la colección más grande que hemos hecho porque no hemos hecho colección todo el año. Entonces prácticamente hemos asumido todas las nuevas piezas a esta colección. Es algo que no te vas a querer perder. Y si sos un subscriber o sos suscrito a este programa, usted está encima de todo el mundo, quiero decir que usted va a recibir no solo una pieza gratis, la colección, usted va a tener acceso a la colección antes de todo el mundo para que nadie se va a agotar, muchachos. Esta colección de octubre no se va a querer perder. Y encima de esto, yo voy a ser tu estilista personal. Si quiere chequearlo, creo que hay el link que está ahí abajo. Tres, ten una rutina de aseo. No lo puedo estresar suficiente, muchachos. Tienes que cuidarte. El nivel que uses para cuidarte es un nivel exacto o proporcional al valor que usted tiene en su mismo. Entonces, cuando usted pone tiempo, ya sea 10 o 15 minutos, te duchas bien, sales, te haces tu cabello, te pones tus cremas faciales, te sientes bien, agarras tu fragancia, te la aplicas y sales por la puerta. Sí, gastaste tal vez 15 minutos, muchachos. Pero no solo estás físicamente viéndote mejor, estás alterando tu interior, ya que el valor que te estás poniendo en ti mismo es elevado. Tu interior lo siente, tu mente lo siente y andas caminando con una confianza, muchachos, que es imparable. Cuatro, completa tu checklist. Yo les he dicho esto antes, pero yo quiero que todas las noches, antes de, antes que te vayas a despertar, haga una lista de 5 a 10 cosas que tienes que hacer el siguiente día. Y aunque no estés ocupado, tal vez no tengas trabajo, no tengas negocio, tal vez no estés en la escuela, no me importa, todo el mundo puede hacer esto. Digamos que no tienes nada de eso. Ok, por la mañana te vas a pesar. Ok, vas a tener un desayuno fuerte. Ok, vas a ir al gimnasio. Ok, no tienes trabajo o negocio, entonces quiere decir que necesitas dinero. Vas a hallar 5 a 10 negocios que puedes empezar hoy con los recursos que tienes. Ok, vas a mandar tu resume o tu CSV, lo vas a mandar por lo menos a 20 o 50 aplicaciones. Ok, ahí está tu action item. Yo te prometo, muchachos, usted hace esto y se enfoca en los puntos que sabes que tienes que hacer el siguiente día y lo haces todos los días. No solo te vas a sentir superior de otros hombres, vas a ser. El éxito va a ser inevitable. Especialmente con ese nivel de disciplina que no importando la motivación o qué tan abajo estés. Usted sabe, tienes que completar esta lista. Y cuando haces esta lista así, no solo atenible, pero ambiciosa, vas a ganar. Que nos lleve al número 5. Arregla tu postura en toda situación. Ya sea sentado, parado, aunque estés solo, muchachos. Aunque no haya nadie alrededor de ti, arregla tu postura. Ya que tu postura es una reflexión exacta de lo que estés siente de ti mismo, pero encima de eso, afecta tu interior. Cuando usted se para en una posición más dominante, en una posición que le llaman posición de poder, que te miras más fuerte, más alto, más atractivo, afecta su interior al punto que los niveles de testosterona se elevan. Cuando usted asume su posición, su poder de posición, tus niveles de testosterona se elevan y eso está comparado científicamente. Y por eso les digo, muchachos, afectando tu exterior, afecta tu interior. Y por eso les digo, muchachos, afecta tu interior. Gracias por ver el video.